Muy buenas, que no he traído porque estoy buscando las semillas perfectas, es decir, que en mundo pequeño o clásico como es este caso tenga todo, absolutamente todo lo nuevo que podamos encontrar para que sea la semilla perfecta por eso si alguno me la ha pasado y veis que no la subo es porque o bien a mi no se me ha generado pues todo lo que me ha dicho que a él se le generaba o simplemente por lo dicho, porque simplemente para que tenga una mansión pues no me parece suficiente, espectacular o buena para la gente en sí porque nos va a gustar que os llegue simplemente semillas que a lo mejor tienen una mansión, no por otra cosa así que nada, vamos para allá, segunda vez que lo grabo, disculpadme pero me ha dado un fallo la grabación y por eso es genial porque tengo aquí lo que podíamos encontrar en los cofres pero bueno, vamos a echar un vistazo a todo lo que tenemos porque vamos a tener inclus, vamos a tener templos, vamos a tener mansiones con spawn de arañas vamos a tener también aldeas, así que nada, vamos a echarle pues eso, a echarle un vistacillo y a ver que tal, ahí tenéis el mapa vale, la semilla la tendréis más o menos por el medio del vídeo simplemente deciros que es, bueno la tendréis ya, porque molo y pues la semilla es clásica o pequeña vale para todas las consolas y tenéis que poner que sea una semilla equilibrada y que tengan los biomas grandes de acuerdo y nada, dicho todo eso, pues se nos va a generar esta pequeña semilla muy chula que yo creo que vale para todas las consolas, en la cual vamos a tener bastante zona de jungla así que ya que estamos en la jungla, pues vamos a comenzar por lo primerísimo que es lo que llevo dentro en el inventario vale, que sería el tema de un templo que ahora no lo encontraré chaval, porque no me he marcado el templo precisamente me he liado ya totalmente, os lo digo, estoy grabando con prisas y encima me falla la grabación es que es increíble chaval la suerte que tengo tenemos por aquí las coordenadas del templo vale, y bueno pues el templo ya está roto por algún punto tengo hecho el roto, a que no lo he roto, que tenemos dos templos como es esto chavales pues aquí tenéis el segundo templo que antes no había encontrado, dos templos pues tenemos por ahí más oro y más tema de... escribamos la flecha, habéis flipado chaval tenemos oro y iron vale, o hierro, que luego hay gente que me pregunta que es el iron pues es el hierro, y además vamos a tener un segundo templo aparte de este gente un templo en el que ya había entrado en la anterior grabación que despiste el mío no sabía que había dos templos tío, me he quedado loquísima chaval vale, pues vamos a ver si encontramos el siguiente templo ¿por qué no lo señalizas siempre? ya lo sé, ya lo sé, los igloos los he señalizado porque eso si no sé que me lo salto pero el templo no me espera encontrar otro templo pero bueno, tenemos por aquí la casa de brujas aquí tenemos las coordenadillas, vale, de la casita de brujas y también deciros, vale, que voy con prisa simplemente porque me voy a ir de vacaciones así que si no comento comentarios, si no contesto a comentarios, etcétera es simplemente porque voy a tomar las únicas vacaciones que voy a tener en todo este verano, vale un poquito de descanso, pero creo que aún así vais a tener prácticamente todo para estos días, así que no tenéis por qué notarlo, digamos pero bueno, si algún día fallo, ya sabéis por qué es, vale simplemente no os preocupéis que volveré y cuando vuelo vamos a tener la semillita de Cockraft, vale que lo cierto es que esa semilla me lo pasó un suscriptor la subí más tarde y ya la había subido otro chaval, vale así que por si no la ha traído pero la tendréis en la serie puesto que es una semilla espectacular, de acuerdo muy chula, tiene de todo y vale para todas las consolas, perfecta pero no la he podido yo subir puesto que ya la ha subido otro youtuber español y pues no me parece subir la misma semilla que él más que nada porque luego la gente empieza oh, te copias, pero que conste que me lo pasaron a mí por Twitter pero bueno, tenemos por aquí, mientras tanto, esta semilla que no está nada mal con el primer iglú, que aquí tenéis la zonita del iglú si entramos al iglú, pues ya sabéis que vamos a tener al hombre este aquí encadenado tenemos un señor zombie aldeano con una manzanita y con pociones, vale y lo tenemos, tenemos por ahí la poción y por aquí manzanita de oro efectivamente, bueno, de hecho mira ya que estoy cogiendo todo lo que vamos a tener pues tenemos por ahí manzanas normales que se pueden convertir en manzanas de oro y una manzana de oro muy chula así que nada, vamos a irnos de esta zonita de aquí a ir a por el segundo iglú y mostraros todo lo que tenéis estas semillas perfectas, vale para todas las consolas en mundo pequeño pero obviamente se puede arrandar y hay alguna que vosotros me pasáis que lo he dicho, que si son en semillas grandes pues no me parece justo para la gente que sea de All Gem, básicamente y por aquí debería estar señalizado ahí lo tenemos, el segundo iglú que no está señalizado porque hay un tercer iglú muy bien, la anterior vez creo que me he saltado prácticamente todo lo que había pero aquí no vamos a tener absolutamente nada perfecto pues vamos a ir directamente al tercer iglú que si que está señalizado si es que me salto 800.000 cosas increíble, ahí tenéis las coordenadas, vale y este como estáis viendo pues ya lo había roto antes y tiene por ahí la zonita de dungeon, vale y por aquí, ay mirad que mono chaval familia Osefna supercookie de la muerte, hola vale, y ahora vamos a ver el pueblo que me parece espectacular esta semilla, otra cosa no, pero es bonita y simplemente me recuerda al típico pueblo así noruego aquí con el hielo, con la nieve pueblo pesquero, vale de hecho estaba viendo antes lo de Vikings que va a salir la nueva temporada si no habéis visto la serie pues os la recomiendo porque está muy chula y bueno, pues aquí tenemos el pueblo con un cartógrafo por cierto y ahora ya vamos a dirigirnos a ver el tema de la mansión tema de llamas, también aparecen porque es un bioma bastante montañoso y en la zona de montañas pues siempre suelen aparecer así que a ver si encontramos a un pequeño grupillo interesante de señoras llamas más que nada para que me quede esto redondo vale, eso son ovejas ovejas de todos los colores chaval, menos la rosa perfecto y por aquí vamos a tener una llamita muy mona pero he visto también familias, vale de llamas así que lo vamos a tener todo lo dicho es la semilla bastante chula faltaría un monumento pues sí pero he estado buscando y buscando y no ha habido manera de encontrar una nueva que tenga todo, todo, todo pero bueno, buscaré, vale por aquí tenemos la zona de la mansión ahí os dejo las coordenadas bastante chula por aquí vamos a tener una salita wow con spawn de arañas ahí podemos ver las telas y esas cositas y nada tendríamos más o menos todos los biomas la zona del pantano que hemos visto antes y nos faltaría es verdad nos falta un templo por encontrar y que a todo esto se me ha olvidado mirad esta zona esta zona también está muy chula chaval si escucháis algo que espero que no porque este micrófono es muy bueno y en cuanto a ruido no coge mucho pero bueno si escucháis algo tengo aquí al señor jardinero con el soplador de hojas y flipas el ruido que está haciendo vale tenemos por aquí debería haber un templo voy a ver si lo encuentro seguramente hago un corte y lo busco tío por fin lo he encontrado chaval estaba aquí oculto en las montañas y aquí tenéis las coordenadas del segundo en el cual bueno pues ya había entrado vale y esto es todo lo que podemos obtener un poquito de silla de armadura por los caballos está muy guay y algo de esmeralda así que nada espero que os haya gustado como siempre en los comentarios cualquier cuestión el like que os agradece tenéis en la lista todas las anteriores semillas intentaré eso buscar semillas chulas si me dejéis alguna procurar que tenga pues un poquito de todo vale yo sé que es muy complicado pero bueno es lo que tiene vale para traeroslas en pequeño en clásico que tenga prácticamente todo lo que podemos necesitar que serían las semillas perfectas así que nada me voy a despedir también tenéis mi twitter y mi facebook no sé si lo he dicho en la descripción si queréis seguirme por ahí pues está guay y lo dicho si no contesto algo tal es porque pues estoy tomándome unos días de descanso así breve y poquito más nos vemos en la próxima gente chao chao y lo que nos vemos en la próxima gente